Hola, bienvenidos a todos a nuestro micro taller de Minecraft. El día de hoy vamos a ver el caso de nuestra fiesta de fin de ciclo. Esta fiesta de fin de ciclo se planteó a base de que había alumnos en el ciclo 2022 que no habían asistido a ninguna sede. Entonces se decidió hacer una pequeña feria, una pequeña fiesta para alumnos. Básicamente en el espacio de Minecraft, simulando una sede. Como pueden ver, es la sede de Monterrico. Básicamente ahorita lo van a ver un poco más de fondo cuando entremos. Pero es una réplica de la sede de Monterrico. El mapa se nos fue dado porque la habían construido para un juego aparte. Y en base a esto hicimos una feria en la rotonda. Entonces, básicamente, como comenté, la problemática fue esa. El que los alumnos no habían visitado una sede. Nosotros ambientamos un poco el espacio para que sea más entretenido. Como pueden ver, esto no estaba así anteriormente en el mapa inicial. Y construimos toda esta feria que pueden ver aquí. En esta feria, básicamente, se basaba en completar cinco retos. Los cinco retos nos daban cinco medallas, que son las que están aquí. Y una vez los alumnos completaran estas o consiguieran estas medallas, podían entrar en el Salón de la Fama, que es este edificio que ven aquí. Aquí hay incluso algunos ejemplos de alumnos que completaron esto, llegaron a este Salón de la Fama y simplemente se les ponía ese personaje. Ellos elegían la ropa, elegían el arma y ponían el nombre encima. Entonces, para explicar un poco las dinámicas, nos basamos en diferentes tipos de cosas. Tanto como una carrera de obstáculos, como es esta de aquí. Ahorita la voy a mostrar un poquito. Esta es la carrera de obstáculos. Básicamente, dentro de estos vagones hay unos monstruitos que nos hacen daño si es que pasamos al costado de ellos. Después aquí está la parte más difícil, con algunos zombies. Y cada, digamos, juego tenía un NPC que lo guiaba. En este caso era la doctora Jessy, que tenía una forma de comentarnos acerca de su juego, qué se le había ocurrido para hacerlo y por qué lo había hecho. Acá estaba la parte final del juego. Esto le daba la medalla al llegar a la parte final, que es esta de ahí. Y después teníamos, por ejemplo, esta que es la carrera de chanchitos. Que está acá. Que está en este chancho gigante, que la carrera se encuentra por allá. Voy a mostrarlo un poco. Como pueden ver, incluso la sede es lo más parecido a la vida real que puede haber. Excepto los árboles, obviamente. Pero sí, es una réplica casi a pulso de la sede. Entonces aquí encontramos la carrera de chanchos. En esta carrera era necesaria la interacción entre alumnos. Tenían que haber mínimo cuatro personas para poder empezar este minijuego. Y la carrera básicamente se basaba en una carrera de chanchos. Ellos se pueden montar en un chancho y el chancho puede correr. Y tenían que pasar por todo este circuito. Una vez llegó al circuito, no había un ganador como tal, sino cualquier persona que pase por la meta ya conseguía la medalla. Esto más que nada era para que los alumnos puedan interactuar entre ellos, ya que se necesitaban cuatro personas como mínimo para poder empezar. Como podemos ver, son dos juegos totalmente dinámicos, que simplemente no requieren una habilidad extrema. Pero también decidimos ir un poco más allá para alumnos que de repente ya manejan un poco más el Minecraft y quieren un reto. Este juego de acá, que es de puntería, básicamente el juego se basa en que el alumno se sube al vagón. En el vagón se le da una flecha y un arco. Tiene que ir por este circuito. A lo largo de este circuito hay diferentes dianas, en la cual, por ejemplo, si le dan al medio, donde está el botón, ellos van a ser teletransportados a un espacio en específico, que está un poquito más allá, en el cual se les va a entregar la medalla. Tienen esa opción, o la opción del medio, que es la más complicada. Ya que podemos ver que el espacio que hay para disparar al medio es bastante corto. Y el alumno tiene que aprovechar las aperturas para poder dispararle al medio. El juego es bastante complicado y no era para personas que no supieran tanto jugar Minecraft, porque sí tenía su complejidad como tal. Y después está el más complejo de todos, que es este de aquí, que es un parkour, o podríamos decirle carrera de obstáculos. Más que nada, que es el que está aquí al fondo. Y este básicamente se basaba en una carrera de obstáculos. Entonces, si el alumno básicamente se caía del obstáculo, caía la lava, y la lava básicamente lo quemaba y tenía que reiniciar. Los bloques dorados son checkpoints, que básicamente si el alumno pasa a este bloque dorado, ya no reaparecen del inicio, sino aparecen del bloque dorado. Entonces, una vez ya completado, el alumno conseguía su medalla. Pero también tenemos el juego del conocimiento, que es la cajita que ven aquí al frente mío, básicamente, que está apuntando mi mouse. Entonces, aquí el alumno básicamente tenía los diferentes dados, que tanto sea historia, geografía, ciencias, deportes, arte, tecnología, literatura y entretenimiento. Entonces, el alumno tenía que elegir uno en específico, y una vez dentro de estos temas, el alumno tenía tres preguntas. Si el alumno contestaba estas tres preguntas correctamente, conseguía su medalla. Si fallaba en alguna, regresaba al inicio. Ahora, estos NPCs que están afuera de los diferentes temas, tenían pequeñas pistas de qué preguntas iban a ser más complicadas, o de repente un pequeño índice de cuál podía ser la respuesta de alguna pregunta. No eran como que pequeñas, digamos a decirle, bueno, sí pistas, ¿no? Entonces, en esto se basaba básicamente nuestra feria, con los diferentes juegos que hicimos, con la finalidad de poder llegar al Salón de la Fama y que los alumnos simplemente aparezcan ahí, ¿no? Y sea guardado para futuras versiones. Todo esto finalizaba con un pequeño, o mejor dicho, pequeño, gran, ¿cómo se dice? Este espectáculo de juegos artificiales, como pueden ver aquí, es bastante grande. Literalmente todo está lleno de juegos artificiales y salen en diferentes formas y tiempos, una vez activado una palanca en específico. Y básicamente con esto finalizábamos, ¿no? Entonces los alumnos todos se ponían, los teletransportábamos a este apartado de aquí, nosotros dábamos el final en el escenario, y simplemente activábamos los juegos artificiales y los veían desde el mejor punto, ¿no? Y básicamente esto fue para resolver esta problemática de los alumnos, que no habían asistido a una sede, y que aparte no tenían esta, no podían tener mucho esta interacción de conversar uno con el otro, ya que todo era virtual, ¿no? En esta forma al menos se veían, ya sea de forma virtual, porque obviamente se ve en uno al otro, porque era una dinámica síncrona, todos estábamos en el mismo mundo, llegaron a entrar, si no me equivoco, unos 43 alumnos, 42, dentro del mismo mundo con nosotros, cada uno se iba a diferentes juegos, nosotros obviamente los controlábamos desde arriba, veíamos que todo funcionara bien, si alguien nos indicaba que el juego estaba funcionando mal, o había algún problema, y teníamos que reiniciarlo, íbamos y los ayudábamos, tratábamos de tenerlo todo controlado, y sí, básicamente esto, ¿no? Entonces, basándonos en esto, fue que también se planea hacer una segunda versión, hay más juegos aumentados a estos que ven aquí, y espero poder mostrárselos en alguna otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.